Luego de las denuncias y quejas de la población para que el Departamento de Vectores fumigue las colonias y aminorar la cantidad de moscos que se registran al amanecer y al caer el sol, Hugo Pérez Rosas, coordinador de Vectores, explicó Ha habido mucha queja ahorita de moscos, lo que le pedíamos a la ciudadanía es que también entendemos la necesidad de que ahora sí que sí es una molestia local, pero es una molestia sanitaria, no es un riesgo de enfermedades que pueda haber de dengue, zika o chikunguya. Entonces, lo que nosotros solicitamos o pedíamos más que nada es que estuvieran un poquito de paciencia por la cuestión de lluvias. Ayer, pues forzadamente tuvimos que empezar la nebulización y alrededor de dos veces, dos ocasiones cayó la lluvia mojando lo que son nuestros equipos. Manejamos equipos que son de calor. Al caerles el agua a estos equipos, pues se descomponen. Ahora sí que lo que es el material queda al rojo vivo y creo que han visto las máquinas de humo como se mantienen en un encendido. Entonces, al caerles agua, estas máquinas se revienta el metal. Entonces, nos descompone también el equipo. Por esas cuestiones, nosotros esperamos que pasen más que nada las lluvias. Ahora, la otra problemática con las máquinas pesadas que manejamos con VLV, que me mencionaban que es un poquito más fuerte el olor del insecticida. Estas máquinas también, pues lógicamente son motores de... viene siendo como un motor de carro que va montado con un compresor y también tienen un tanque de combustible expuestos. Cuando cae la lluvia, lo que pasa es que también se les mete agua a los carburadores, se descompone el equipo y eso también en la ciudadanía, pues son cosas que no ven o cosas que a veces no saben. Pero que sí nos pasan, que al día siguiente a nosotros nos genera problemáticas para darles mantenimiento y nos retrasan la actividad ya programada. Entonces, por eso nosotros siempre tratamos de esperar que lo mayor posible, que el tiempo esté en óptimas condiciones para poder realizar las actividades. Y dos, para no desperdiciar lo que es el producto, la insecticida que se aplica. Porque también constantemente estar fumigando, fumigando y fumigando, pues a la larga puede llegar a crear lo que es la resistencia en el mosco, que ya no le empieza a hacer efecto al producto que aplicamos. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informo para Canal 10, Landy Vera.